¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Juntos de barra! ¡Aplausos! Tiene unas caretas subidas aquí o acá... Está relleno. ¡Aplausos! 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 Vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Arrassuk просто! ¡Si a whereasmanes! ¡Gracias! 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 ¡No pueden, pequeño! ¡Chet, bajamos! ¡Bien, bien! ¡Está en mi interior! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, amigos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Aida y más alto! ¡Al mit! ¡Al mit! ¡Al mit! ¡Cina! ¡Cina! ¡A movimitas, Marc! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte Mario! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Esculli, altos! ¡Todos altos! ¡Sálgase! ¡Dale, dale! ¡A gasta! ¡Dale! ¡¿Qué? ¿Ahí? Eso es... eso es... ¡Los, dos, mal! ¡Mira una mica! ¡Asusídate ahí! ¡Ahí sienta ahí! ¡Ahí estáme! ¡Araguí aquí el spot! ¡Mira ahí! ¡Fuerza, fútbol, fútbol y flotado! ¡Abróna,brána! ¡Vamos! ¡Cuenta, cuelto! ¡Sí, cuelta! ¡Tipulito! ¡Hay mal, sí! ¡Hay mal! ¡Bien, caballos! ¡Bien, bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Dale, díganlo! ¡Dale, díganlo! ¡Dale! ¡Paco, vente! ¡Paco, vente! ¡Paco, vente! ¡Paco, vente! ¡Paco, vente! ¡Ébrate, ábrete! ¡Mira bien! ¡Abra aos ojos, eh! ¡A就是! ¡No va, bajo! ¡No,aldo! ¡No,aldo! ¡Alou! ¡Al link! ¡Gracias! 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 ¿Vivos de aquí, eh, chavales? ¡Gracias! ¡Va a la segunda, va a la segunda! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué poco! ¡Cuáltate, cuáltate! ¡Cuáltate, pocos! ¡É⁃¡É⁃Да! ¡É⁃¡É⁃¡É⁃¡É⁃acje, 550!! ¡Hímilotos,иты! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 camina la línea ven Toni, ven un poquito Toni, ven un poco, ahí, ahí eso es otra, otra demasiado pronto Toni y Sí, 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 sí. ¡Muy bien, chavales! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chavales! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerta! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Dale un paso, Frank! 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 ¡Dentro! ¡Dentro que te liberas, Frank! ¡Ahora Frank! ¡Dentro que te liberas, Frank! ¡Dentro que te liberas! ¡Dentro que te liberas! ¡Vamos! 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 ¡Los de fomento si no hay, Dani! ¡Glieta, bien, quieto! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dale, Juan, dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale! ¡Paso! ¡Paso! ¡A los costivos, eh! ¡A los costivos, eh! ¡Bien, posición, bieg! ¡Bien,unto, a mucherto! Tienes que ir a atrás, fiel, antes. Ven, ven una, ven! Ven una. ¡Fiel! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien chicos, bien, bien. Bien chicos, bien, bien. Bien chicos, 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 bien. 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 Bien chicos, bien. Bien chicos, bien. Bien. Bien chicos, bien. Bien chicos, bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias! 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 ¡No vayas tan abierto! ¡Mario viene de espalda! ¡Lo matáis! ¡Jugar de esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Esta es vendido aquí porque está vendido! ¡Está venido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mato! Castro para el pueblo ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no!